Buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más. El día de hoy vamos a analizar y comentar las novedades militares que se esperan para este 2024 en las Fuerzas Armadas Colombianas. Así que, dicho esto, comencemos. Empezamos el vídeo comentando una muy buena noticia y es que para este 2024 se espera que los presupuestos de defensa se incrementen de manera sustancial respecto a los del ejercicio anterior, incrementándose para ser exactos en torno a un 9% hasta los 37.4 billones de pesos colombianos o lo que es lo mismo, 9.335 millones de dólares. También se pretende la incorporación de hasta 16.000 soldados profesionales que se repartirán entre las tres fuerzas militares y por primera vez la Armada Colombiana reclutará mujeres para el servicio militar. Ahora bien, dentro del ejército las noticias no son tan halagüenas. Este año se espera la compra, obviamente, de todo tipo de municiones. También es factible la llegada de un sistema antitanque como el Spike Extended Range, pero por razones de tensiones con Israel recientes, habría que dejarlo en un interrogante y en un stand-by. También es factible la llegada de varias decenas de vehículos tácticos nacionales Hunter TR-12 y lo mismo sucede con los vehículos Titan C, del que hay un pedido total de 404 unidades. También se han recibido al menos una treintena de drones procedentes de donaciones estadounidenses y se ha comprado una cantidad similar de drones ART a la empresa española GECI para los grupos de operaciones especiales. En el plano logístico también se espera la sustitución de la flota actual de camiones por unos más modernos de la compañía Navistar. Pasemos ahora a la Armada, donde las noticias tampoco son muy espectaculares. Simplemente se espera seguir con la hoja de ruta actual basada en la construcción de las primeras fragatas ligeras PES-10714C y el nuevo patrullero oceánico OPV-93C. Además, también la autorización de los nuevos buques de carga y cabotaje para su construcción. Por otra parte, en la infantería de marina se espera la oficialización de la compra de sistemas de defensa antiaéreos de baja cota como el Mistral-3 o el RBS-70NG, así como de misiles antitanque aún por definir. A su vez, estos días también se han incorporado un número indeterminado de vehículos Polaris Pro XD-4000. En la Fuerza Aeroespacial es donde tenemos las mayores noticias. Para empezar, durante este 2024 se espera que se comience a dotar de la nueva suite de guerra electrónica de Elbit Systems a los nuevos Boeing Company 737. También se espera la llegada de un máximo de 14 aviones Beechcraft T-6C Texan 2, aunque seguramente, hay que decirlo, sean menos. También ha llegado recientemente un lote de dos nuevos entrenadores básicos Cessna 172S. Y por otra parte, se ha comenzado ya de manera oficial el desarrollo de los 18 drones SirTab que incorporarán transferencia industrial para todo el tejido industrial colombiano. Voy a poner en un interrogante también la selección de un nuevo caza de superioridad aérea para sustituir a los antiguos Caffir que se dan de baja este mismo año, a finales de este año. Y también un caza de segunda línea para sustituir a los A-37B Dragonfly, que bien se especula que podrían ser o bien el Kai Fa-50 o el M-346 Fighting Attack. Además de todas estas noticias, también es obvia la mejora del acondicionamiento de instalaciones y cuarteles militares, la mejora de las retribuciones salariales de los militares, y así también es bastante importante la continuidad de los programas de donaciones militares que Estados Unidos y la OTAN tienen vigentes en el país cafetero. Pero bueno, ahora como siempre es vuestro turno. Dejadme abajo en los comentarios qué otras noticias creéis que veremos en 2024 y si os ha gustado este vídeo, por favor no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros, muy importante, y como digo siempre, un saludo a otros máquinas y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Gracias!